Bueno mi gente de OG, miren Miren esto mi gente Miren esto, un Subaru En la nieve mi gente Mis OG, miren eso, miren eso, miren eso mi gente Que belleza, que sonido tiene ese Subaru Oh shit Yo, that's nice buddy Oh mi gente, ya vamos a convertir esto en un video Yo lo iba a dejar hasta ahí, pero Ustedes saben, tenemos que durar por lo menos un minuto Miren las marcas que dejó You wanna stay in the video or no? You wanna stay? Yeah, I want that video Yeah, I got it, but I want that video Alright Yeah, I got it, I got it Mi gente, él no quiere salir en el video, pero sí quiere el video Yo no lo grabé completo cuando él estaba haciendo el cero al principio Pero por lo menos quedó algo grabado Y eso es lo importante Mi gente, eso es un Subaru Yo, what year is that Subaru? 17th Ah, ese Subaru es un... WX 2017 W what? RX RX That's a... That's a... No sé... It's a... It's a... It's a... It's a... It's a... It's a... It's like a movie, right? Yep Mi gente Mi gente El... Yo, you do that before? Mike? Mike? Yeah You do zero before? Yeah Mi gente, él dice que él... Ah? Donuts Él dice que él ha hecho el cero antes Ya ustedes saben, mi gente Nada, vamos a dejarlo hasta aquí Este video Yo, um... Say something to my followers Mike, please Say hi Say you're the best driver You're the best driver in the United States Él dice que él no es el mejor manejador en Estados Unidos Nada, mi gente Vamos a dejarlo hasta aquí See you soon Suscríbanse Compartan Y hasta luego Bendiciones